Salir de la ciudad Un amor, un camino sinuoso, una lluvia que te empapa Respirar de esa inspiración de las cosas que te encantan Amo la desnudez de cualquier giro imprevisto Morir para crecer nunca me alcanzo lo mismo Y viajar es esa hermosa presión para sentirme más vivo Y no dar más contra el paredón solo para ser distinto Salí y me encontré con mil cosas Todas como dos serán hermosas Viajé y el corazón se hizo mi amigo Volver es lo más triste del camino ¡Gracias por ver el video! Y si el viento no me pega en la espalda y ya no llego primero Esa ilusión entre la ruta y la espada me salva de estar muerto Salí y me encontré con mil cosas Todas como dos serán hermosas Viajé y el corazón se hizo mi amigo Viajé y el corazón se hizo mi amigo Volver es lo más triste del camino Tengo que elegir mucho mejor lo que vendrá Tengo que elegir mucho mejor lo que vendrá Como si viajar fuera encontrar la eternidad Salí y me encontré con mil cosas Salí y me encontré con mil cosas Volver es lo más triste del camino Volver es lo más triste del camino Volver es lo más triste del camino Y no